El Sistema Informativo Voz Comunicaciones presenta Su resumen de noticias Sistema Informativo Voz Comunicaciones Periodismo con sensibilidad humana Ingeniero, estamos en plena Semana Santa y Teocelo es un punto obligado de paso para aquellas personas que les gusta recorrer Pues lo que es colonial, historia, deportes extremos, etc. ¿Cuál es la expectativa de Teocelo para esta Semana Mayor? Pues mira, efectivamente nosotros tenemos dos fiestas patronales aquí en el municipio de Teocelo Santo Antierro de Cristo, la Asunción de la Virgen Y hemos estado promoviendo desde el inicio de la administración un turismo religioso Obviamente ante las ya próximas celebraciones de la Semana Mayor, la Semana Santa Pues nosotros como municipio, como teocelenses, somos muy creyentes De tal manera que para nosotros se representa una tercera fiesta en el municipio de Teocelo Todas las congregaciones se organizan en las procesiones que de alguna manera u otra están encaminadas a este fervor religioso Nosotros les damos toda la atención debida a los recorridos que hace la iglesia Nos ponemos a la disposición del sacerdote y de toda la iglesia y de los comités religiosos Para brindar sobre todo protección, seguridad, protección civil Tenemos una campaña permanente de hidratación para la gente que camina en las condiciones de las peregrinaciones Tengan en módulos estratégicamente colocados en todos los municipios y en el recorrido Agua suficiente Y sobre todo estamos preparados, ya con una inversión de una ambulancia Preparados para cualquier contingencia que se pueda presentar Cualquier accidente, alguna persona que se desmaye debido al sol Algún problema que podamos tener con la gente que va atrás de estas celebraciones Aparte de todo, pues tenemos también una campaña de promoción turística Porque lo que he dicho, siempre tenemos un turismo religioso Tenemos templos de los benedictinos que hemos tratado de difundir Hay más gente que viene a conocer estas misas de sanación Cada domingo, primer domingo del mes Y las celebraciones están acompañadas de unas presentaciones culturales Sobre todo de productos típicos de la región Vamos a tener unos módulos para promover el turismo Que nos visite más gente, que conozca nuestros productos Como es la miel, el café, como es Son las nieves que también es un producto muy típico de aquí de Teocelo La salsa parrilla, tenemos muebles de bambú Y toda esta exposición acompañada del fervor religioso Pues a ser atractivo en la zona para cualquier persona que nos visite La semana pasada tuvimos la presencia de personas de Nueva Zelanda En el municipio de Teocelo Curiosas de conocer la gran cultura ecológica del municipio Pero también aprovechamos para darles a conocer Que estamos promocionados de turismo religioso Y fue un recorrido principalmente por las capillas Principalmente por nuestra iglesia recién restaurada Por el templo de los benedictinos Les dimos un programa de lo que es la semana mayor Y yo creo que esto nos va a ayudar para atraer más gente al municipio Señor, hay nada más una carretera de acceso Que comunica con Coatepet, con Jalapa Y bueno, ahorita se están haciendo trabajos No se alcanzaron a culminar como se tenía proyectado ¿Tendrá un impacto esto en el ánimo de la gente para seguir visitando Teocelo? Creo que efectivamente, como bien lo comentas El ánimo de la gente puede reducirse para visitar nuestro municipio Sin embargo, no lo creo severamente afectado Puesto que de alguna manera sigue siendo hermosa la zona Los municipios de Jico, Coatepec y Teocelo Hemos invertido mucho por dar a conocer nuestros espacios naturales Y turísticos, obviamente Creo que aunque se pueda ver afectado No creo que lo suficiente para no tener el número de visitantes que esperamos Creo que mucha de la gente que está fuera de Teocelo Regresa a sus hogares, regresa con su familia Creo que además no vienen solos, vienen acompañados de amigos Y creo que la promoción que le hemos brindado a Teocelo desde el año pasado No se va a ver restada por esta magnífica obra Que además, vista desde un enfoque positivo Tiene que ver con el desarrollo precisamente Y que sea la gente que se da cuenta que Teocelo, Coatepec, Jico está creciendo Creo que efectivamente es una carretera que si lo vemos con el enfoque de desarrollo Creo que atraerá más gente Sabrá que en próximos meses podrá venir a Teocelo Podrá venir a Jico, podrá venir a Coatepec Con una carretera segura Y creo que eso crecerá más las expectativas de visitar a Teocelo Entonces creo que de algún modo nos afecta De algún modo nos beneficia más todavía Y que la gente visualice que estamos progresando Estimado amigo conductor Si tomas, no manejes El 87% de los accidentes automovilísticos En donde resultan personas lesionadas o muertas Se relacionan con el consumo de alcohol No te expongas y no expongas a los demás Tú puedes ser mejor cada día Campaña Permanente de Conciencia al Conductor Sistema Informativo Voz Comunicaciones Tienes una caja ciudadana Una denuncia social ¿Quieres expresar tu punto de vista? La voz de la región te da el micrófono Envíanos un mensaje de texto Al 2281-7067-68 Déjanos un mensaje de voz En el 165-4774 De la ciudad de Jalapa, Veracruz O escríbenos a Redaccionlavoz Arroba G-mail Punto com Aquí Si te damos la voz El sistema informativo Voz Comunicaciones Presentó Su resumen informativo Sistema informativo Voz Comunicaciones Periodismo Con sensibilidad humana ¿Sí? No Dene ¿Qué